Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es una jornada de conmemoración a la lucha, al reconocimiento de las mujeres que dieron su vida en pos de una sociedad más igualitaria y la de todas las mujeres que día a día con sus acciones trabajas en pos de esto. Es una jornada que tenemos que tenerla para pensar y para reflexionar las mujeres, las disidencias, también los varones, qué lugares ocupan, qué acciones realizan. Así que en principio eso es el reconocimiento y a todas las mujeres de nuestra comunidad, especialmente, que en el día a día trabajan muchísimo para tener una sociedad más igualitaria. A raíz de esto, también queríamos contarles algunas modificaciones que armamos en relación a la conferencia que dimos el jueves para las actividades. Hoy vamos a encontrarnos en Plaza San Martín, con el colectivo de mujeres, con las compañeras, convocamos al acto a la plaza, en donde va a haber dos talleres y también vamos a estar con la Comisaría de la Mujer y la Familia, con los compañeros de monitoreo y, bueno, desde la oficina, un poco para acercarnos. Y la actividad que teníamos planeada para depintar el mural, la trasladamos para el miércoles a las 18.30 horas en el anfiteatro. ¿Fui bien? Mucha información. Bien, perfecto. Sí, invitarlos a todos y a todas hoy en la tarde a la plaza nuevamente, de parte del colectivo de mujeres de la Municipalidad de Salto y de todas las agrupaciones que participan de este gran encuentro. Como decía Belén, hoy también va a haber manifestaciones artísticas, micrófono abierto, espacios de debate. Así que simplemente convidarlos a encontrarnos hoy a las 19 horas en Plaza San Martín y el día miércoles 18.30 en el anfiteatro de la Diagonal. Gracias a todos y nos vemos hoy y el miércoles.